El Grupo de Prevención del GAULA, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, viene adelantando una campaña masiva de prevención en los diferentes sectores del puerto petrolero de la región. Esta actividad preventiva es con el fin de contrarrestar el delito del secuestro y la extorsión mediante campaña denominada Yo no pago, yo denuncio, para evitar que sean víctimas de este flagelo. Les damos una serie de indicaciones para evitar que en estos tiempos de cuarentena sean objetos de delitos como el secuestro y la extorsión. Por favor tengan cuidado con las redes sociales y la información que suministran en estas redes sociales. No sean incautos a la hora de recibir llamadas que personas inescrupulosas están haciendo ofreciendo productos para prevenir o curar el COVID-19 y les están haciendo generar consignaciones para hurtarles su dinero, por favor. En esta campaña se está entregando información donde se da a conocer claramente cómo hacerle frente al delito del secuestro y la extorsión por medio de volantes alusivos con la línea de información 165. Es importante que al recibir una llamada de carácter extorsivo, donde personas fingen o se hacen llamar de grupos al margen de la ley, importante es entender que deben, uno, grabar la llamada, dos, identificar el número como tal del cual lo están llamando e inmediatamente dirigirse o llamar al gaula de la policía a la línea 165. Recordemos que el delito no descansa, que está el gaula de la policía presto con su lema yo no pago, yo denuncio. Importante entender que hay delitos sexuales, no envíen fotos de carácter íntimo por ningún tipo de medio electrónico, redes sociales o WhatsApp. El compromiso de las autoridades es continuar con las campañas e incentivar a la población para que no teman y denuncien cualquier irregularidad ante las autoridades.